haitiana, es decir, más de 9.500.000 haitianos entrarían en la calificación de refugiados porque ellos están evidentemente en una situación en su país y siempre lo han estado y ahora más de peligro de indefensión pero no por un tema y contra el gobierno de violación de derechos humanos, ellos tienen traidores aquí que les sirven, gente ONG que reciben dólares que su función es traicionar a la República Dominicana, por eso la unidad, Trump, es un plan de la ONU, de fusión, el que denunció Balaguer. Luzon Libertir murió de frío y de tristeza en el fuerte de Yoh porque no quiso vivir como un esclavo bajo la bota francesa. Duarte murió también en el destierro porque se opuso siempre a la fórmula haitiana de la una indivisible. Ellos quieren resolver los problemas de la población haitiana aquí, trasladando la población haitiana aquí, esa es la realidad y no están probando como nación si nosotros estamos en capacidad de defender nuestra nación o no. Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Señores, somos 160 mil suscriptores con más de 29 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, una persona la cual nosotros respetamos mucho. La familia de él y él se han mantenido vertical en el tema de Haití, donde han nacido nuevos profetas, montándose en la ola de este tema. Pero esta familia tiene años. Incluso esta familia, la gente decía, yo no creo en eso, solo son fabuladores y el tiempo le ha dado la razón. Hoy tenemos al amigo Vinicito Castillo, candidato a senador por el Distrito Nacional de la Fuerza Nacional Progresista y del Partido Reformista Social Cristiano, el cual se ha mantenido convincente y nunca se ha doblado en esos principios. Vinicito. Muy bien, muy bien, Ariel. Para mí un gran honor estar aquí de nuevo en este programa, en esta tribuna tan importante. Y te felicito porque veo que va tu programa en ascenso y con el respaldo de la gente. Y eso se debe a tu seriedad, a cómo tú conduces estos medios y el nivel de orientación seria que hace desde esta tribuna. Claro. Vinicito, quiero aprovechar y empezar con un tema que la gente entiende que este tema es una isla, dos países separados por una frontera. La gente lo entiende así de simple, pero eso va más allá. Sobre el tema de Haití, ustedes, le hago la pregunta, porque usted ha luchado con ese tema años y años y se han mantenido. ¿Cómo usted ve la situación? Bueno, nos ha ocurrido que, como tú apuntas, tenemos décadas advirtiéndole al país de los peligros, de los planes que hay de fusión de República Dominicana y Haití. Planes que denunció Balaguer hace ya 25, 30 años, pero que cada día se ve más claro. Y ahora está ocurriendo que estamos llegando al momento de la realidad, de que lo que nosotros hemos planteado durante mucho tiempo, los vinchos, como nos dicen cariñosamente, ahora el país tiene la oportunidad de verlos con más claridad. Porque en aquel momento se decía que los vinchos estaban fabulando, que Vinchos era un fabulador, que Pelegrín, mi hermano, que se ha ocupado mucho de estos temas y nuestro partido, estábamos fabulando, creando un miedo inexistente, un fantasma, para asustar al pueblo dominicano y buscar principalías políticas y sociales. Ese ataque nosotros lo hemos soportado durante muchos años, sabiendo que la realidad de lo que hemos estado planteando se va a ir demostrando en el tiempo. Y hemos llegado al día de hoy con un panorama apocalíptico, un panorama que no puede ser más grave. Un Haití sin gobierno, en mano de bandas criminales, armadas, en mano del narcotráfico, que ha atacado incluso sus escuelas, sus puertos, que está bloqueando los puertos hasta para la ayuda humanitaria. Y esto con la indiferencia total de la ONU y la comunidad internacional, que ha dejado deliberadamente que esa crisis llegue a un punto de quiebre, que haga invivible Haití, para que su población emigre forzadamente hacia la República Dominicana, que es en el momento en que estamos hoy. Y en el mismo momento que eso ocurre, la ONU nos pide ya de manera directa al gobierno dominicano que no repatrie, que su ley de migración la tira al zafacón y que le dé un estatus a los haitianos de refugiados con protección internacional. Y yo quería preguntar eso también. Con esos ya hechos, no especulaciones, sino hechos, está claro que hay una conspiración para destruir nuestro país. Y en ese momento que estamos hoy, el presidente de la República, de manera valiente y patriótica, en una entrevista en la BBC Mundo, rechazó la pretensión de ONU de su oficina del ACNUR, tanto en el tema de los refugiados como en el tema de cercenar la facultad de repatriar ilegales. Esa es una facultad soberana de cada estado. Y un tema de política interna. Ningún país en Naciones Unidas puede renunciar a su soberanía en esa materia. Porque si lo hace, desaparece como nación. Es decir, un atributo de soberanía intrínsecamente ligado a la existencia de la nación. Para que tengas una idea, conforme a la ONU, a lo que nos está pidiendo, el 95% de la población haitiana, es decir, más de 9.500.000 haitianos, entrarían en la calificación de refugiados. Porque ellos están, evidentemente, en una situación en su país. Y siempre lo han estado, y ahora más, de peligro, de indefensión, pero no por un tema actual, sino por una crisis que se ha dejado desencadenar. Y que las potencias han mirado para otro lado. Y que no ha valido, la, diríamos, las diligencias, todo el esfuerzo del presidente Abinader en estos tres años, clamando porque la comunidad internacional vaya a ayudar a Haití en Haití. Nada de eso ha valido. Porque a ellos lo que les interesa es esa crisis para poder justificar el éxodo a la República Dominicana y que tratarnos de doblegar. El presidente, como ya he dicho, se ha, en buen dominicano, parado en dos patas defendiendo el país. Y nosotros tenemos, todos los dominicanos, que apoyarlo. Porque yo sé que estamos en un proceso electoral, que hay elecciones dentro de dos meses, pero en este tema no podemos dividirnos. Tenemos que ser pro país. Si se le hiciera caso a la ONU, tendríamos dos o tres millones de haitianos. Si en Haití se riega la voz, ahora, que República Dominicana no va a repatriar, o que va a acoger a los haitianos como refugiados, se nos meten dos o tres millones en un mes. Ante las elecciones. Sí. Lo que hay no es pajista y coco, la situación que tenemos en este momento. Por eso, y yo lo dije en mis palabras en el acto de proclamación del Partido Reformista el domingo pasado, porque yo conozco la dinámica de estos procesos. Yo advertí en mi discurso que sobre el presidente y sobre el gobierno vendrían grandes presiones. Lo dije, y ya el lunes o el martes estaba la ONU pidiendo las dos cosas. ¿Por qué? Precisamente. Porque yo sé cómo se comporta y cuál es el patrón. Y ahora van a venir las acusaciones contra el presidente y contra el gobierno de violación de derechos humanos. Ellos tienen traidores aquí, que le sirven gente que es ONG, que reciben dólares, que su función es traicionar a la República Dominicana. Por eso, la unidad nacional es fundamental. Se produjo el pasado viernes, después de la intervención del presidente histórica para mí en BBC de Mundo, un anuncio insólito de que la OIN y la ONU, la oficina de la ONU, en este contexto está claro, y yo así lo percibí, de que se trataba de una provocación. Porque, aunque se dijera posteriormente, y eso quedó sin efecto, que esa oficina no era para refugiados, el solo hecho de abrirla, de inaugurarla, para trabajar con inmigración, sin hablar con interior y policía, sin pedir permiso previo, es una provocación del representante de la ONU aquí. Porque, ¿cómo ellos se atreven a cursar una invitación sobre una oficina de migración que tiene que ver con migración, sin hablar previamente con el gobierno, y sin hablar con el Ministerio de Interior y Policía, que es el organismo del gobierno en lo que tiene que ver con migración? Entonces, se produjo un gran asombro y preocupación del pueblo dominicano. Nosotros dimos una rueda de prensa donde respaldamos al presidente, por un lado, pero advertimos también al representante de la ONU de que estábamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para defender a esta nación. Exactamente. En la nación, los dominicanos tienen que tomar conciencia, porque una de las cosas que me preocupan es que mientras esto está pasando, veo mucha gente como en otro mundo con respecto a lo que está pasando aquí. Con este tema tan serio. Aquí hay mucha gente en chercha, en disparate, sin tener una noción clara de la realidad que estamos viviendo con este tema. Este tema no es un tema pasajero o politiquero. No. Reitero, Haití ha tenido a lo largo de su historia muchos problemas, muchos, pero siempre ha habido una autoridad con quien hablar, un dictador sanguinario o no, pero un ejército, un ente realmente que pueda controlar su territorio. Ahora no, ahora no existe eso y está, obviamente, las bandas están sirviendo un patrón de ataque a la población vulnerable. Por ejemplo, ellos tienen ya, ya empezaron a salir los reportajes de que hay más de un millón de niños en peligro. Eso le está dando la vuelta al mundo. Pero eso es para quererlo trasladar para acá, que hay un millón de niños refugiados por un problema de una catástrofe que hay en Haití. Es decir, es un acondicionamiento para forzar a la República Dominicana que ha dado más allá de sus posibilidades. Porque todo esto está ocurriendo en un país donde le ha dado el 37% de sus camas, de las maternidades, donde le ha dado cupos de más de 130.000 ilegales haitianos en las escuelas. Sí. E incluso el perjuicio de cupos de dominicanos pobres. Y sobre eso quieren tirarnos millones de haitianos de golpe a la República Dominicana y acabar con nuestro país. ¿Cuál es el camino que nos están dejando? Defendernos. No hay otro. O defendemos al país o tristemente pereceremos como nación. Yo quiero preguntarle también, Vinicito, algo muy importante. Nosotros habíamos visto al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, que había hablado de ese tema y el presidente Luis Abinader le respondió fuerte. Pero vemos que Volker Turk visitó en meses anteriores a Haití. Y vemos a Volker Turk con una insistencia con República Dominicana en ese tema. Ese es el que ellos tienen para atacar. Pero en realidad es un patrón. Sí. Es un plan de la ONU, de fusión, el que denunció Balaguer. Ellos quieren resolver los problemas de la población haitiana aquí. Sí. Trasladando la población haitiana aquí. Esa es la realidad. Y no están probando como nación si nosotros estamos en capacidad de defender nuestra nación o no. Si nosotros nos dividimos o asumimos una actitud blandengue de dejar que ellos hagan aquí, deshagan, nos disuelven. Sí. En 15 o 20 años no hay República Dominicana. Porque nos meten, aparte de los 2 millones que hay, si nos meten 2 millones más, 3 millones más, ya con eso resolvieron la fusión. Sí. Entonces, afortunadamente tenemos un presidente que se ha puesto los pantalones con el tema, que está cada día haciendo un gran esfuerzo de lidiar con esa crisis que es complejísima. Muy compleja. Porque al mismo tiempo que el presidente tiene una actitud de firmeza defendiendo al país, también en el plano internacional, hace los esfuerzos para sensibilizar a las potencias que vayan en ayuda de Haití en Haití. Sí. Es decir, que el presidente está manejando el tema que es complejo, pero como él dijo en la ONU, en el Consejo de Seguridad, lo dijo claro. Dijo, oh, todos vamos en ayudas en Haití, o República Dominicana se tendrá que defender sola. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Llegó el momento de defendernos. Sí. Y lo va a hacer el gobierno y lo va a hacer la población. Yo vi algo, y eso me sentí orgulloso, un ejemplo en Israel. ¿Usted se acuerda cuando Amas hizo el ataque? Sí, sí. Desprevenido. Sí. Que siempre me ha dado miedo en la frontera con ese sentido, con ese tema. Claro, claro. Y nosotros vimos que los políticos de oposición, los empresarios, los influencers, los cantantes, todo el mundo se puso ahora porque era el país. Claro, claro. El Israel, el Sodio, Augusto Velo. Claro. Pero aquí se está hablando, usted habla de ese tema, he traído a Don Pellegrin también, que ha hablado del tema importante. Y hay gente que tú lo ves en... En otras cosas, políticos, que parece que no le duele el país. Claro, así es. Así es. Pero la realidad se va imponiendo, Ariel. Sí. La realidad ya está cada día más evidente. Y lo primero que el pueblo dominicano tiene que tomar es conciencia de quiénes son los hombres también en capacidad de jugársela. Sí. Porque aquí la chelchita de los políticos, ¿por qué es que esos políticos no les gusta hablar del tema? Porque no quieren enfrentar a la ONU. Sí. Porque son genuflexos, son sirvientes. Entonces, el país tiene también que ver que necesita defensa en su dirigente. Y por eso, yo en el plano personal me siento bien cuando veo a Luis Abinader, que es el primer presidente de mi generación, que yo conozco desde hace 40 años, haciendo historia. Porque cuando él agarra al periodista de BBC Mundo y lo pone en su puesto, con razones contundentes en defensa del país, explicando por qué se niega a los refugiados haitianos y por qué se niega a cercerar el derecho de la repatriación, me siento orgulloso porque esa ha sido nuestra lucha. Sí. Desde décadas. Es decir que vamos dentro de todo a mantenernos vigilantes, porque yo sé también que hay esa fortaleza y esa línea vertical del presidente, no la puedo extender a algunos funcionarios que quizás no tienen esa misma línea definida de patriotismo y de verticalidad del presidente. Por eso tenemos que estar todos, ojo a visor, de cuál es la posición en diferentes áreas gubernamentales. Porque yo sé que hay dos o tres desorejados ahí que le están pelando el diente a la ONU. Yo no me pierdo en eso. Que son caballos de Troya. Caballos de Troya. Entonces tenemos que tenerlos vigilados desde el punto de vista social, de que cualquier actividad de ellos en contra del país, inmediatamente denunciarlas y que el presidente tome las medidas de lugar, como ha ocurrido ahora cuando se ha dejado ya sin efecto la inauguración de la oficina que ellos le llaman de protección a los migrantes y que con razón causó tanto revuelo en el país. Sí. Vinicito, este programa tiene algo en particular, que nosotros no somos de ningún partido político. A mí en realidad, yo no hago política partidista, pero entiendo que usted es un hombre, aparte de que es serio y con formación, usted es un doliente de este país. Y si es por mí, si es por mí, usted es senador. Te agradezco. Y lo hago claro, no soy de partido, pero me identifico 100% con su postura. Te agradezco, Ariel, tu apoyo, y ese apoyo me compromete aún más en gente que cree en mí y cree en nuestras posiciones. Mira, uno está en estos afanes por servir a su país y ayudarlo. Sí. Ayudarlo de este tipo de situaciones que uno lo ve en grave peligro. En nuestro caso, no estamos buscando posiciones por figureo o por ventajas. Estamos buscando la senaduría del distrito para, desde el Senado, defender esta nación. Y dentro de un mes y medio o dos meses, los dominicanos, los capitaleños, decidirán libremente y yo me acojo a su veredicto. Ahora, el que vote y el que no vote por mí tiene que saber que yo tengo y nosotros tenemos una línea vertical y que a nosotros nadie nos da orden y que a nosotros nadie nos puede condicionar, que en la defensa del país nosotros no tenemos compromisos personales, familiares o grupales. Y eso está probado cuando fuimos el único partido político que ha renunciado aquí por principios. Eso es así. Aquí nadie en este país ha renunciado a cuotas importantes de poder, a ministerios, despachos en palacios, direcciones generales, por defender principios. Y nosotros lo hicimos. Sí. Nos fuimos a la oposición en el año 2015 y enfrentamos al gobierno de Danilo Medina. Tristemente se desvió, históricamente la gente lo sabe, y hemos mantenido una línea vertical. Al presidente Abinader lo hemos apoyado en términos personales y políticos en los aspectos de defensa nacional con el tema este de soberanía y de Haití. Sí. Nosotros no somos los que andamos buscando carguitos como una serie de vagabunditos que andan por ahí. Sí. Es decir, nuestro objetivo es alto y supremo. Y estamos, diríamos, con eso sirviéndole a nuestra nación. Y para nosotros servirle a la nación es nuestra mayor satisfacción personal. Claro. Lo vimos ya en un debate, Benicito. Se dice que por ahí viene otro debate. ¿Usted lo invitaron? Bueno, la asociación no me invitó a Ángel. Fuimos un primer debate que tuvo mucho un récord de audiencia. Estábamos invitados a un debate en la Universidad Unive con estudiantes de Derecho. Todo lo habíamos confirmado. Y al último momento el candidato Omar Fernández rehusó asistir. Ángel, que es una organización empresarial, me ha excluido, alegando una serie de razones baladíes, porque en mi caso, mi última votación, la de la Junta Central Electoral, fue 13.3%. Yo saqué hace tres años y medio. Y las encuestas no están dando sobre un 20%. Las encuestas serias. Obviamente hay intereses económicos de grupos empresariales que le temen o no quieren que Vinicio Castillo esté en un debate. ¿Por qué, Ariel? Porque estos temas no le gustan. No, eso no. No le gusta. Eso no le gusta, ¿no? Hay algunos grupos económicos que manejan Ángel, que saben que si Vinicio Castillo está en ese debate, es imposible que estos temas de soberanía de Haití no estén en el tema de la protección de la mano de obra nacional. Y los planes que ellos tienen no son, diríamos, cónsonos con mi discurso. Es decir, eso explica por qué ellos no me invitan a ese debate. Y el país, obviamente, tiene que verlo. Son grupos, ahí hay grupos binacionales, gente que ha estado incluso buscando, hasta hace poco, supuestamente, acuérdate del Quisqueya binacional y una serie de situaciones que a Vinicio Castillo le es incómodo. Sobre todo, no en términos personales, sino en términos del discurso nacionalista, que ellos no quieren tenerlo ni siquiera en el debate. Está en el debate por encima de ellos y por las circunstancias internacionales que hacen imposible que este tema no sea un tema eje del proceso electoral. Pero si fuera por esos grupitos de Ángel y quienes están detrás, ese no fuera un tema. No. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que explica por qué ellos me han excluido de ese debate. Pero da pena, porque es que en esta democracia que hay, esta democratización de los medios de comunicación, lo abierto de las redes sociales, la gente va a entender y se va a dar cuenta. Lo que pasa es que ellos... ¿Qué más a esa exclusión le va a convenir? Eso la gente va a votar en contra de eso. Porque es que ellos, esos grupos se creen que están hace como 20 años. La sociedad cambió. Sí, mucho cambió. Y el monopolio de la opinión pública que ellos tenían antes, ya eso cambió. Mira este mismo programa. Tú decías, tú tienes millones de visitas. Sí. Antes ellos manipulaban el electorado. Y todavía lo manipulan mandando a hacer encuestas, mandando a subir y a bajar a determinados candidatos que ellos entienden que no les es grato a determinados sectores. Porque la verdad es que yo tengo muchos empresarios amigos y en línea general mi discurso es pro-empresario, pro-empresario y pro-comerciante. Ahora bien, en el tema de Haití hay grupos económicos que no... que tienen intereses particulares, que no son ni siquiera del empresariado. Porque yo tengo muchos jóvenes empresarios que me han llamado indignados y me han dicho, pero ¿de dónde saca la asociación que no se te invite? Es decir, pero son intereses particulares y como tú dices, el pueblo dominicano sabe por qué es que le tienen miedo a debatir con Milicio Castillo en este tipo de foros. Por eso que usted cuenta con medios como este, que va a tener la libertad de hablar o que entienda. Déjame decirte que es inconstitucional, no por mí, sino incluso por las candidatas presidenciales que han sido excluidas. Excluidas, sí. Porque uno de los ejes de los procesos electorales que la Junta está obligada a cumplir es garantizarle igualdad de condiciones a todos los candidatos. Tú no puedes manipular la opinión pública o darle un privilegio a los candidatos que al sector empresarial o a un grupo del sector empresarial le interese en perjuicio de otros. Ese es un debate que en términos constitucionales riñe con la constitución y con la ley electoral. Claro, yo recuerdo una vez que hicieron un debate, bueno, don Pelegrino... Estuvo y Minú, y fue excelente. Ah, tú es de canto. Excelente, excelente, excelente. El mismo presidente Abinadé. Excelente. Pero Guillermo Moreno... Guillermo Moreno también. Yo fui a debatir con Aura Celeste, que fuimos candidatos... Ella fue candidata a senadora por Alianza País. Tuvimos en debate. Sí. Y yo saqué más votos que ellos. Sí. Hace... Solo en el 2016. No, pues yo recuerdo que eso fue... Pero éramos expresiones, vamos a decir, de minorías. Ella con su Alianza País, nosotros con la Fuerza Nacional Progresista. Yo saqué un 4% en mi primera vez como candidato yendo solo, sin aliado. Sí. Es decir que... Y la última vez, como te dije, 13.3, que fueron 58.000 capitaleños que votaron por mí. Entonces, se busca un mecanismo de exclusión, como si ellos fueran una junta central electoral previa. Sí. Es decir, nosotros un grupito de empresarios tomándonos un whisky, aquí vamos a decir, este sí, este no. Exactamente. Eso es la realidad. Donde el pueblo quiere ver la real variedad. Claro, claro. Sí. Ministro, ¿qué usted prevé que va a pasar en las elecciones presidenciales? No, yo creo que todo está definido al día de hoy a favor del presidente Abinader. Yo creo que lo iba a sacar más de un 60%. ¿Más de 60? Sí. Por algo que está ocurriendo. Hay un desgranamiento de la fuerza del pueblo y del PLD en menor medida, pero sobre todo la fuerza del pueblo, a nivel nacional se está desgranando. La falta de perspectiva de poder del presidente Fernández hace que la mayoría de sus dirigentes pierdan interés en el proceso y busquen nuevos rumos. Lamentablemente para el presidente Fernández, él organizó ese partido en base a una estructura electoral para llevarlo a la presidencia a él. En la medida que no hay, que la última encuesta le dio 19% y su partido sacó apenas un 14%. Hace un mes y pico, toda su dirigencia se deprime y lo abandona. Eso está pasando con los senadores, están renunciando, ahí vi que renunció el de OCOA, vi que en Samaná, también el que ellos tenían, Anderson, no se inscribió. Y la información que tengo que la estructura de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional y en la capital se está descalabrando. Y eso afecta al presidente Fernández que tenía mejor posicionamiento que Abel y ayuda al PLD de quedar por encima en votación de la Fuerza del Pueblo. Porque aparte de las simpatías que puedan tener un candidato, la estructura partidaria y de movilización del voto es fundamental. Si no tienes esa estructura, su votación va a caer y eso obviamente a quien más favorece en esta coyuntura es el presidente Abinadet. No, y se ponen guapitos conmigo porque yo lo digo y le paso a todos, igualdad de condición, al PRM, al PLD, a todos pueden venir aquí. Yo no corto a nadie. Puedo poner guapitos conmigo, Vinicito, cuando yo decía ¿dónde están entonces los dos millones de votos de la presidenta Fernández? Pero Ariel, ellos se pasaron ocho meses acabándome a mí. Insultándome que yo estaba vendido al gobierno, que yo era un mercenario, que yo era esto por decirle la verdad. Por decirle ustedes van a quedar en tercer lugar. Cada vez que yo le decía eso yo querían pelear conmigo. Y la realidad al final se impuso. Se le va a deprimir su partido, Danilo va a quedar por encima de ustedes. Todo eso yo se lo dije mil veces. Y obviamente eso a quien favorece en esta coyuntura porque ellos hablan de compra. No es compra, es que la política son intereses. Si tú no tienes perspectiva de poder, obviamente tu gente empieza a ver por dónde se va a ir. Sobre todo que la diferencia ética que Leonel había marcado del PLD cuando se fue hace cuatro años él la desapareció. Porque tú me dices bueno no tenemos posibilidades pero estamos creando un partido que lo vamos a fortalecer en esta contienda porque es un partido que tiene los fundamentos de Juan Bosch y la ética y lo que nos permitió crecer cuando nos fuimos del PLD bueno eso es válido. El problema es que los fundamentos que dieron origen a la fuerza del pueblo cuando Leonel se fue fue la negación del PLD cuando él dijo el PLD de Bosch ya no existe. Cuando él lo abraza en una alianza ya hace desaparecer esa esa diríamos razón de existir de la fuerza del pueblo. Si tú le sumas que ya eso desapareció y aparte el líder de la fuerza del pueblo no tiene posibilidades de volver a la presidencia ¿qué te queda? Nada entonces viene el derrumbe que se está produciendo ahora. Sí, Benicito muchas gracias. Gracias a ti Ariel. Usted sabe que este programa es suyo del pueblo dominicano. Muchas gracias Ariel un placer de estar aquí. Y espero de todo corazón que tenga suerte en su trayecto. Muchas gracias y te reitero mi apoyo por ese respaldo que nos da como sanador del distrito. Claro que sí gracias Benicito. Señores vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado quédese en línea. Gracias Benicito.